Se caí bien, wey. Se cayó, lo tiraste. No, se cayó solo. Se cayó solo. Ay, no. Están lleno por aquí, wey. Wey, tarda mucho en cambiar de arma mi mono. No, 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 no. ¡No! Vale, 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 vale. ¿Dónde estabas, cabrón? ¿Dónde estabas? No, vale. Porque el guía también tiene libertad de subirse hasta el techo. Ah, la zona, sí, cierto. No, es que como le bajé el sonido al juego, no escuché que ya estaba en la zona y la verdad no lo distingué porque le tengo el modo daltónico. ¿No tienes zapatos? Estoy bien así, pero ¿no tienes zapatos? ¿No tienes camisa blanca? ¿Eh? Quítame bien. Ah, es porque era el del Maida, sí, ¿no? ¿No tienes zapatos? Sí, sí, sí. ¿No tienes zapatos? ¿No tienes zapatos? No te hagas en la sed Soy yo, nos estamos pegando el escudo Hijo de tu madre, otro 200 Yo te estaba dando y le estaba dando todo el escudo Bienvenido al turno de la tarde, culera